¡Me están buceando el barco como el Titanic! ¡Vector, tenemos que abandonar el barco! Eso no se ve muy bien que digamos desde otra perspectiva. ¡Me han agarrado el pelín! ¡Miren, estoy agarrando la mano a Vector! ¡Mi peli! ¡Mi peli! ¡Mi pelo estúpida! ¡Vamos, Arwin, abrazo! ¡Paso, paso de baile! ¡Llegamos! ¡Ven para acá, Eli Lobos! ¡Te portaste mal el diablo! ¡Vamos con tu papá! Eso sonó muy yaullo. ¿Cómo? Un yate. Un yate. Sí, el yate de Eli Lobos con el YouTube Money. YouTube Money. YouTube Money. ¡Ja, Darwin! ¡Ja, chocaste bien rico! ¡Catapulta! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Llívala! ¡Ja, ja, 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué es esto? ¡No subes! ¡Perro! ¡Gayas! ¡Noooo! ¡Hijo de la coña! Esta parte es VIP, perro ¡Ahí está! Para allá, para allá, para allá ¿Sabes, Lechu, que tengo un gran coxis? ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué quieres? ¡El lobo es proactivado! ¡Noooo! ¡Ni siquiera saltó! ¡Ni siquiera saltó! ¡Noooo! ¡Si, si, si! ¡Geronimo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Sí, lo logramos! ¡Woo! ¡Noooo! ¡Aaah! 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 ¡Biche Vector! ¡Aaah! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Noooo! 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 ¡Esto es la buena! ¡Aaah! ¡Ayúdenme, Vector! ¡Aaah! ¡Carajo! ¡Vector! ¡Qué haces ahí, Vector! ¡A ver, te ayudo, te ayudo! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Ahí está! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡WATOOOOOO! ¡Qué hiciste, perro! ¡No! ¿Por qué te sueltas? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vengase todos! ¡Todos en uno! ¡Vamos, vamos! ¡Súbete! ¡Aaah! ¡Los agarró el perro! ¡Súbete, subete, subete! ¡Ahí ahí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Wii! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Vete, Lle! ¡El y lobo se está agarrando! ¡Eche fuerza el Capitán América! ¡Aguanta, aguanta! ¡Todos no se bajen! ¡Dómenlo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Pinche juego! Te cacho, te cacho Si... Ya cuando quieras ¡No manches! ¡Lle! Una obra aquí va todo ¡Ya se! ¡No! ¡Quítateотивle! ¡Lle a ver el perro! ¡Lle! ¡Lle a ver el perro! we he 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 ¡Lle a ver! ¡Lle a ver! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué paso? ¿Que paso áai? ¿Que paso ái? Vamos a... La maquina ¿Viste ese movimiento, papás? Zielerito, Zielerito Ahí está Adiós Vector intentando cerrar la puerta Y aquí hay otra Vector te la rifaste Oye, ¿por qué me agarras a mí? Porque tengo miedo, ¿sí? ¡Casero de darme! ¡Casero de darme! ¡Tranquilo, oye, oye, oye! ¡Casi! ¡Casi, no! Bueno, lo primero de... ¡No! ¡No! ¡Canuato se salió! ¡Chito, no! ¡Hijo de la concha! ¡Andé, madre, ché! ¡Me retuerzo como pescado, perro! ¡La tilla! ¡La tilla! ¡Suelve, caballito! ¡Cuálgame! ¡Ng! Vector, te puedo agarrar un trasero. ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Te hagas! ¡Vector, Vector! ¡No! ¡¿Por qué se haces, Momo? ¡No, oye, oye, oye! ¡No, oye, oye! ¡No, oye, oye! ¡No, 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 oye! Con la cadena Se lo ha rompido Suéltalo ¿Qué pasó, TMG? ¡Córrele! ¡Vámonos! Deja de morir, TMG Mi gorrito se va a caer ¡Clic izquierdo! ¡Clic izquierdo! ¡Clic izquierdo! ¡Dale de allí! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Suéltense! ¡No! ¡Gracias, Eli! ¡Miren! ¡Estas madres! ¡Vente para acá, Eli Lobo! ¡Oigan, es acá! ¡Vamos, dale wikete ahí! ¡Es aquí, oigan! ¡Sí llegué, sí llegué! ¡Auxilio! ¡Végale! ¡Uuuu! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mi cabeza! ¡Ah, no! ¡Mi cabeza! ¡Quítate, perro! ¡Suéltalo! 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 ¡Tienes que hacerle para arriba! ¡Ahí está! ¡Vénganse por el hoyo! ¡Oh! 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 ¡Estás bien! ¡Ahora! ¡Suéltame! 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 ¡No! ¡Suéltame! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Bueno Vector! ¡Bueno! ¡Bueno Vector! ¡Bueno! ¡Presiónalo! 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 ¿Qué? 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 ¿Ya? ¿Fue todo? Si les gustó el video asegúrense de suscribirse y activar la campanita para las notificaciones de mis videos y no se pierdan ningún otro video de Human Fall Flat o de otros juegos que suba. No olviden compartir el video con tus amigos para que también se la pasen muy bien un rato viendo este video de Human Fall Flat y el anterior y así bien chido se rían un rato. No olviden dejar un dar muchísimo like y checar Human Fall Flat en G2A ya que está más barato que en otros lados como en Steam. Y quiero darles gracias por su apoyo a estos dos videos. Supongo que este también va a recibir apoyo pero bueno al video anterior de Human Fall Flat porque al parecer les gustó muchísimo. Muchas gracias por ver el video y me alegra que les haya gustado y que les haya sacado algunas sonrisas y se distrajeran de la realidad un rato viendo ese video. Pero bueno, muchas gracias por ver el chuvito y nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!